Ok. Buenos días o buenas tardes o madrugadas, porque, bueno, pues, dependiendo de dónde se encuentren ustedes, sean bienvenidos. Nos encontramos en esta reunión, un taller de formación para familiarizarnos un poquito más con el IOMS, que se está consolidando. Cada día van avanzando más, se van avanzando más en su desarrollo. Es un gran proyecto y contamos mucho con ustedes para que luego nos faciliten también nuestra interfaz para el suministro de los datos. Es una demanda de acuciante de la comisión y yo creo que el trabajo va avanzando muy bien. Y hoy, pues, tendremos ocasión de familiarizarnos más con ello. Tendremos interpretación simultánea en esta reunión que, como de costumbre, nos la facilita nuestro formidable equipo de intérpretes. Muchas gracias, señor secretario general, a quien les doy las gracias y a quien les saludo, porque siempre nos permiten facilitar el intercambio de información y que son, además, a veces informaciones muy complejas. Para este taller tenemos presentes a 21 partes contratantes. Ya lo verán ustedes también. Argelia, Brasil, Canadá, República Popular, China, Cotihuahua, Costa del Marfil, Egipto, El Salvador, la Unión Europea, Gabón, Gambia, Japón, Corea, Libia, Marruecos, Mauritania, México, Senegal, Trinidad, Tobago, Túnez, Reino Unido y Estados Unidos. Y además tenemos a una parte cooperante que es Costa Rica, que tenemos, por supuesto, el placer de tener aquí con nosotros. Para empezar con cuestiones logísticas, la reunión ha empezado a las 12 de Madrid. Estaremos dos horas trabajando y después tendremos una pausa a las 2 de la tarde de Madrid. Pausa de 30 minutos, una pausa cortita. Y después continuaremos hasta las 4 y media de la tarde de Madrid. Y con estas 4 horas en total creemos que vamos a poder hacer grandes progresos. Bien, Carlos, muchas gracias. Gracias también a ti y a todos los compañeros, porque tenemos aquí también a toda la secretaría y a todos ustedes, por supuesto. Estamos a su disposición. Y si hay algo en lo que les podamos ayudar por parte de la secretaría, por favor, no duden en comunicarnoslo. Pues muchas gracias y les deseo una excelente reunión. Carlos, te doy la palabra. Gracias, Manel. Gracias a todos los participantes. Creo que tenemos ahora 61 participantes en la reunión. Dos asistentes también. Y le voy a pedir a la presidenta del grupo de información y tecnologías electrónicas, por favor, si quiere decir algo antes de que empecemos. Adelante. Desde, perdón, a Terra, a Terra, a Terra Leader House. No sé si me ven. Yo no me veo. Sí, sí, te vemos, te vemos. Bienvenidos todos. Bienvenidos todos. Gracias por que estén aquí y porque hayan podido conectarse. Espero que cada vez haya más CPCs que adopten el IOMS para comunicar sus informes anuales y cualquier otra información que se pueda informar a través del sistema. Creo que va a ser muy útil para el trabajo del comité de cumplimiento. Y tengo la gran esperanza de que este taller de formación y capacitación permita que haya gente que vaya dozando el sistema. Gracias a Carlos, a Manel y a todo el mundo de la secretaría por haber hecho esto posible. Pues muchas gracias, Terra. Empezamos ya. Entonces, voy a compartir pantalla. En esta reunión vamos a estar todos los miembros del equipo del IOMS a lo largo del taller. Cada uno nos ocuparemos de una parte. Esta es la primera vez que tendremos un curso de formación y capacitación totalmente virtual y con tantos participantes. Además, se acordó la realización de este taller en el grupo de la Comisión sobre Sistemas Virtuales que lidera Terra. Y, por supuesto, continuaremos haciendo otros talleres, que son una de las mejores maneras para que todo el mundo pueda ver las posibilidades que tiene este sistema, facilitarle la tarea a las CPCs, a la secretaría y, en general, a ICAT. Voy a compartir pantalla, pero antes hay que decir que tengo a mi colega Carlos Mayor, que también está muy implicado en este proyecto. Creo que todos lo conocen. También tenemos a Manuel Maestre. Podéis mostraros en vídeo, por favor, encenderos el vídeo. Gracias, Manuel, Carlos, José Sanz, también. Y también todo el mundo, por favor, que se conecte, pongan su vídeo. Y también, por favor, que se conecte, pongan su vídeo. ¿Ve todo el mundo mi pantalla? ¿O no? No, no la vemos todavía. Vamos a ver ahora. Ahora sí, ahora la vemos. Estupendo. Muy bien. Pues, como digo, este es el primer taller que tenemos acerca de cómo se trabaja con el IOMS. Voy a hacer una breve introducción. Pero, vamos, no le voy a dedicar más de diez minutos. Y después ya empezaremos directamente con lo que es el curso de formación, como teníamos previsto para esta primera sesión. Y también luego contaré lo que vamos a hacer en la segunda sesión, que será en septiembre. Bien, aquí esta es la información que está aquí. Si está en el OnCloud. Y si van a esta carpeta, a ver si yo lo puedo enseñar. Aquí en el OnCloud no solamente tenemos acceso en esta carpeta de training a lo que son las distintas sesiones y secciones del curso, sino que también hay más información. Hay documentos, más información. Esta es la circular, de los tres idiomas, y ese es el programa de trabajo del que vamos a hablar en unos momentos. También tenemos acceso a toda la documentación que se ha debatido y se ha aprobado en relación a este tema a lo largo de las distintas reuniones, intersesiones y de los grupos que ha tenido el grupo de comunicación online o virtual. Y ahora voy a pasar a quitarme el vídeo, porque así irá más rápida mi conexión. Muy bien, pues vamos a la presentación. Esto lo encontraremos en la parte de formación, en training. Aquí es donde tenemos todo. Se almacenará absolutamente toda la documentación que necesitemos y lo que vayamos haciendo hoy y algunas otras cosas más. No le vamos a dedicar tampoco demasiado tiempo a esta presentación, porque mi intención es simplemente poder trabajar con todo el personal aquí que se ocupa de este proyecto. Como decíamos, esta primera sesión se dividirá en dos partes, de 12 a 2, que tendremos una pausa para almacenar de 30 minutos, y después reanudaremos a las 14.30 esta tarde para otras dos horas. La sesión se va a grabar. La idea es publicar esta sesión después en la página web para que todo el mundo pueda acceder a ello. Esa ha sido la decisión también del grupo de trabajo de presentación de informes y comunicación de informes online para que todo el mundo pueda tener acceso a este curso, a la documentación. Básicamente, ¿en qué consiste este sistema integrado de gestión online? Es un sistema de comunicación de datos online virtual que tiene la finalidad de centralizar y gestionar todos los requisitos de comunicación de datos de ICAT. No es como piensa mucha gente, como creían, de que no es un gestor de correo electrónico específico de ICAT. No, no, se va a ocupar de gestionar la propia información. Es decir, que se puede hacer mucho más que ocuparse de correos electrónicos. También puede interactuar con bases de datos, etcétera. Se estudió y se eligió como la mejor tecnología disponible y las mejores arquitecturas existentes. Esto empezamos ya en 2017 y ahora ya estamos listos para empezar a utilizarlo ya a partir de agosto del año pasado. Es un proyecto a largo plazo. Es un proyecto, además, muy modular que nos permite continuar desarrollando el sistema, integrando nuevas funcionalidades y seguirlo desplegando. O sea, que no solo lo vamos a entregar, sino que vamos a ayudar a desplegarlo entre nuestra comunidad informática. Y estas siglas son las que especifica cada uno de los tipos de desarrollo. Todo se está haciendo utilizando software de fuente abierta y además se va a desarrollar un clúster de servidores como infraestructura. Este es el diagrama que explica en qué consiste el principal módulo del IOMS. Aquí tenemos un diagrama que nos lo explica porque, como decíamos, esto es modular. El primero que se va a conectar interactivamente con todos los demás es lo que llamamos la base o el core, el núcleo del IOMS que contacta e interactúa con todos los demás. Luego tenemos otro módulo que es el de gestión que se ocupa de la parte del anexo 1, parte 1 y de la sección 2 del anexo 2 de ICAT, sección 9 del anexo 2 de ICAT, perdón. Y esta es la información que parte de la información que se gestiona, como ven aquí, y podemos trabajar también en módulos estadísticos para apoyar también a los usuarios. Este es un sistema de ayuda, también un sistema que cuenta con ayuda dinámica. Todavía estamos trabajando en cuanto al contenido del propio sistema. Y tenemos previsto realizar, tener esta posibilidad de ayuda en todos los modelos que tenemos ya desarrollados o los que tenemos en camino. Esto es un poquito una visión general de todo lo que vamos a ir abordando a lo largo de este curso de formación. Nos vamos a centrar ahora en la parte del núcleo, digamos, que tiene muchas funcionalidades y muy importantes. Y luego aquí tienen todos los demás elementos que vamos a abordar a lo largo del curso. Sesión 1 es la de hoy, la del día de hoy. Introducción, que es lo que hemos hecho ahora. Una panorámica general de las principales funcionalidades. Esto lo vamos a hacer ahora. También vamos a hablar de los requisitos, las solicitudes de datos, los requisitos de datos en cuanto a parte 1, anexo 1, parte 2, sección 3. Y nos vamos a centrar en esto, fundamentalmente en nuestra formación de hoy. Sobre todo en este último elemento de la sección 1. Luego, en la sección 2, vamos a repasar lo que hayamos aprendido a lo largo del día de hoy y veremos qué dudas han surgido, qué cuestiones se pueden mejorar y cómo podemos ayudar nosotros para facilitar todo el proceso para la complementación del informe anual. Y esto es precisamente lo que pretendemos hacer. Luego iremos también especificando nuestras orientaciones y veremos un poco lo que se nos vaya diciendo y ya especificaremos más cuál va a ser el programa definitivo de esta segunda sesión, una vez que nos vayan comentando mientras tanto. Y en el futuro, pues, lo decidirá el grupo de trabajo de comunicación y tecnología online. En principio sería febrero a nivel anual. Y esto es un poco lo que tenemos previsto en nuestro programa de trabajo. En estas sesiones 1 y 2, tenemos aquí más información detallada, simplemente abriendo aquí la versión en inglés. Esto se le ha repartido a todo el mundo. Esta forma parte de la circular. Y estos son los detalles que tenemos en términos del programa de trabajo de esta sesión 1 y para hoy. Aquí están los elementos fundamentales de hoy. Y al final, tendremos lo último que... Al final de hoy decidiremos si para la próxima sesión hay algo que cambiar. ¿Alguna duda, alguna novedad, algo que haya que cambiar para antes de adoptar los programas de trabajo? Le doy la palabra al grupo por si quieren cambiar algo, consultar algo, añadir. No veo que nadie... Yo no veo si levanta alguien la mano porque estoy compartiendo pantalla. Así que, Camis, si me puedes ayudar y me dices... La introducción... Es lo que acabamos de hacer. Luego está la descripción general, los roles, las principales funcionalidades, solicitudes de datos, requisitos de datos, información relacionada con estadísticas y con la gestión, la funcionalidad de mensajería, módulos de administración que tenemos para ocuparnos de usuarios, organizaciones, solicitudes de datos, regulaciones, auditoría y también el control de versiones, que es una funcionalidad que vamos a ir desarrollando con el tiempo. Y algo de tiempo le vamos a dedicar esta tarde a hablar del módulo de informe anual. Vamos a hacer un ejercicio para enseñar cómo se cumplimenta y vamos a invitar a todos los participantes de las distintas TPCs, los cargos y los administradores de las distintas TPCs a que cumplimenten este formulario como título de ejercicio. Y con esto yo creo que ya podemos ir pasando directamente al propio IOMS. Básicamente, después de hacer esto, voy a darle ya la palabra a Carlos Mayor. Eso es lo que tenemos ahora. Es la versión 1. Se ve aquí, arriba a la izquierda. Dentro de este sistema de integrado de gestión online, que es lo que vamos a presentar y describir para todos los participantes, para que puedan aprender de la mejor manera cómo aprovechar el sistema. Y con esto yo he terminado ya mi presentación, así que abro el turno de intervenciones por si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta antes de empezar. No parece. Bueno, sí, hay alguien que le va en toda la mano. Cotibar, Costa del Marfil. Sí, gracias. Hola a todos. Quería saber, no sé, a lo mejor me he perdido algo, pero tenemos los códigos de acceso para poder acceder a la plataforma IOMS porque me piden primero la dirección de correo electrónico y después me piden una contraseña y no sé si nos lo han enviado o no. Gracias, Cotibar. ¿Se ha registrado usted? Porque nosotros pedimos a todo el mundo que se registrara en donde ponía en el IOMS, ICAT, les dijimos que se registraron escribiendo un correo a la dirección general arroba ioms.icat.int porque ha solicitado usted ese registro porque a los que se han solicitado el registro se les ha enviado una contraseña. Lo poníamos aquí en el documento. Ah, pues me lo he perdido. Esto se me ha escapado. Pues tiene usted... Perdón, que iba a hablar yo ya directamente en francés. Pues miren, tiene que ir usted a la circular y seguir las directrices que le damos ahí. En el anexo 2, al principio le ponen registro en el IOMS y pone la dirección a la que tiene usted que enviar esto. Y luego, de todas maneras, mi colega Carlos Mayor va a hacer un... En su presentación también les va a explicar cómo se registra uno en el sistema. Así que, Carlos, por favor, adelante. Gracias, Carlos. Buenos días, buenas tardes a todos. Me llamo Carlos Mayor y, bueno, trabajo en el equipo de IOMS coordinando los trabajos del proyecto. Y, bueno, en este tiempo quería precisamente mostrarles a los presentes las primeras tareas para registrarse y para entrar en el sistema. Justo lo que ahora mismo se está comentando en la mesa. Creo que la mayor parte de los presentes ya dispone de un usuario y la mayor parte está ya familiarizado con cómo entrar y cómo registrarse en el sistema. Pero para aquellos que aún no hayan podido hacerlo y, además, para aquellos partes contratantes que no hayan podido asistir a la reunión y para los que va a quedar grabado el vídeo, creo que puede ser interesante. Así que voy a compartir mi pantalla y voy a hacer una pequeña presentación para tratar este tema. Bien, confío que... ¿Pueden ya ver mi pantalla? Sí. Creo que sí. Sí, se ve, Carlos. Ok, gracias. Bien, bueno, vamos brevemente sobre esta presentación. Como comentaba Carlos anteriormente, para acceder a la aplicación tenemos la URL de IOMS.icat.in utilizando el protocolo seguro HTTPS y se recomienda acceder a la aplicación con los navegadores más utilizados, con Google Chrome, con Safari, con Microsoft Edge, con Opera, con Firefox. Otros navegadores también permitirían trabajar con la aplicación. Lo que sí que recomendamos es que se trabaje siempre con las últimas versiones de estos navegadores porque siempre están aplicando parches de seguridad o mejorando las aplicaciones. Entonces, vamos a trabajar en el supuesto de que yo aún no tengo un usuario registrado para mi parte contratante. Entonces, una de las primeras tareas, la primera tarea a hacer sería crear, necesito un usuario en el que se me dé de alta en el sistema. Y para ello, para hacer este supuesto práctico, voy a simular ser el administrador de la parte contratante de Nicaragua, por ejemplo. Así que lo que debería hacer es enviar un correo electrónico a la dirección de correo de IOMS, que es general arroba IOMS.icat.in e incluir los siguientes elementos. En el asunto del correo, incluir el texto IOMS, Users, New User Request. Y dentro del cuerpo del correo, incluir el nombre completo de la persona que queremos registrar, la parte contratante sobre la que va a trabajar y el rol solicitado. En este caso, un administrador de CPC. Este administrador de CPC, a su vez, podrá crear otro tipo de usuarios que luego los va a explicar Carlos en detalle y lo veremos a lo largo de este taller. Y además, puede incluir cuál es el idioma preferido para trabajar con el sistema, inglés, francés o español. Es conveniente que este correo tenga en copia o al delegado o al oficial de cumplimiento puesto como copia para que sepamos que efectivamente está autorizado. Entonces, una vez enviado este correo, el equipo de IOMS, pues a lo largo del día, se pondrá en contacto y enviará un correo electrónico desde la misma dirección confirmando el registro del usuario. Y es en este momento cuando el usuario, ya una vez registrado, tiene que ir a la página principal de IOMS. Ingresar su correo electrónico y como aún no dispone de una contraseña, activar el mecanismo de recuperación de contraseña. Pulsando en el ¿Olvidaste tu contraseña? Una vez que se pulsa en este enlace, se muestra la siguiente pantalla en la que tendremos que ingresar de nuevo la cuenta de correo electrónico que ha sido registrada y resolver el CAPTCHA. Bien, haciendo clic en el No soy un robot o en algunos casos puede que tengamos que resolver un puzzle visual como ocurre en aplicaciones también similares. Ingresado el correo electrónico y resuelto el CAPTCHA, se le da a Enviar. Se activará el botón de Enviar y pulsamos Enviar. Y es en este momento cuando automáticamente la cuenta de NoReply de arroba.ioms.icat.in le facilitará un enlace que le permitiera crear una nueva contraseña. La página es similar a esta y tendrá que introducir una nueva contraseña dos veces y utilizando para ello mayúsculas, letras mayúsculas, letras minúsculas, números y caracteres especiales. Conviene, como en todos los sistemas por internet, hacer la contraseña lo más seguro posible. Hay que indicar que esta cuenta de correo de NoReplay es desatendida, así que cualquier correo que se envíe a esta cuenta de correo no le llega a nadie. No va a ser leído por nadie. Y bueno, pues ya tendríamos el usuario creado, el administrador de CPC, en este caso de Nicaragua para el ejemplo que hemos hecho, con su contraseña. Bueno, pues vamos a verlo en el sistema. Perdón. Está aquí. Ok. Bien, accederíamos a la página de IOMS y se nos mostraría una pantalla similar a esta. Yo tendría aquí mi dirección de correo y mi contraseña y ya podría acceder. Y esta sería la imagen, la vista que tendría de IOMS. Es una visión, es una página bastante tradicional con el menú a la izquierda. todos estos elementos de menú van a ser tratados durante el taller, durante el día de hoy y este menú se puede extender y contraer y el resto de la página pertenece para mostrar la información. Me voy a centrar en estos elementos que hemos visto que vemos en la parte superior derecha de la imagen y podemos comprobar el perfil. En este caso, como decíamos anteriormente, soy el usuario administrador de la parte contratante de Nicaragua y desde aquí puedo editar mi perfil. Puedo cambiar cosas de mi perfil, datos de mi perfil. ¿Ok? Los puedo guardar y me daría un mensaje indicando. Esta página, como vemos, tiene una serie de elementos que me indican cuántos niveles se ha ido bajando en el menú de navegación. Para volver a la página principal simplemente tengo que volver a Inicio. Otros elementos también importantes de esta página son que puedo cambiar el idioma de toda la página de IOMS con lo cual todos los elementos del menú cambian. Dispongo también de un botón de alertas que está pensado para mostrar inconvenientes o por ejemplo que el sistema va a dejar de ser, va a suspenderse durante un periodo de tiempo o avisos de esta índole. Luego tenemos otro botón de notificaciones en el que se nos va a indicar pues avisos como pudiera ser el que se aproxima una fecha límite para enviar el informe anual. Tenemos otro botón para ver la página a tamaño completo que podemos ahí con escape. Carlos. Sí. Ok. Egipto Egipto estaba pidiendo la palabra. Egipto estaba pidiendo la palabra. No, no, no. El problema es que debemos al menos abrir el plato por team temáticamente. Creo que creo que lo suyo sería que haya preguntas y respuestas por tema. Concluye el tema y a no ser que sea algo muy específico y puntual una urgencia mejor dejarlo para después. Egipto quiere intervenir. Sí, gracias. Patma me oyen ¿verdad? No recibí el correo para hacer el cambio. El de administrador general ¿has pedido la contraseña general IOMS icat.int Es ahí a donde hay que enviarlo. Vamos a comprobarlo. Gracias. Para mí y para mi compañero también. Puede ser que haya acabado en el buzón de spam. A veces pasa. ¿Nos puedes dar tu correo electrónico en el chat por favor? Sí, muchas gracias. Vamos a intentar resolver esto cuanto antes. Es decir, ya. Gracias. Adelante, Carlos. Gracias. Me parece que hay una mano también levantada de Gabón. Gabón, David David y en hueco. David, por favor. David, Gabón, tienes la palabra. Apenas llega el sonido de Gabón, lamentablemente, por lo menos a la intérprete. ahora me oyen, ¿verdad? Sí. Adelante, David. Decía yo que cuando hemos intentado conectarnos esta mañana hemos tenido problemas para cambiar la contraseña. A lo mejor ha sido también el mismo problema de Egipto. Creíamos que era la contraseña pero es que IOMS para crear la contraseña exige que se cumplan una serie de condiciones, caracteres especiales, mayúsculas, minúsculas, etcétera. a lo mejor es ahí donde estriba el problema. Bueno, vamos a comprobarlo. Carlos, adelante. Sí, vamos a, de hecho, vamos a continuar con la creación de un usuario regular, un office regular de, en este caso, del ejemplo que estamos haciendo con Nicaragua y a lo mejor ahí podemos podemos ver en profundidad esos detalles y ir solventando si no ha llegado ese correo principalmente de la cuenta de No Replay que a lo mejor es posible lo como comenta Carlos que haya ido al buzón de spam. puede ser, pero si quieren pues ahora lo vemos. No sé si hay más manos levantadas, no puedo verlas desde aquí. No, no, Carlos, yo te digo, no hay. Ah, ok, perfecto. Pues si parece bien, pues continuamos y vemos precisamente ese detalle de la creación de un usuario y ver con la cuenta de No Replay a ver cómo hacerlo. Bien, para continuar simplemente esto quería mostrar un poco la apariencia básica del sistema y es que también existe un botón que se puede cambiar el tema en el color que se quiera, bueno, son detalles más y tenemos otro botón de ayuda y todo este módulo de ayuda será, lo explicará luego más tarde en este taller el compañero de Asiel Portel. Bien, pues para precisamente para tratar el tema de una vez que yo soy un usuario administrador crear un usuario que sea un usuario normal de la CPC en los pasos que debo seguir son ir a el menú principal a primer nivel administración y existe una opción que es usuarios. Puedo hacer clic en cualquiera de los dos enlaces y aquí veo los usuarios que hay registrados para mi CPC en concreto en este caso en este supuesto para Nicaragua. existe la barrita de arriba para seguir el camino para saber dónde estamos en qué profundidad del menú nos encontramos y tenemos también una ayuda en la que una barra de botones que suele ser bastante común en casi todas las pantallas de IOMS. En esta en esta barra tenemos los botones de salvar inmediatamente eso significa que si yo hago un cambio directamente en mis datos y entro el valor se cambian inmediatamente. Uno de mostrar filtros y eliminarlos para poder ir haciendo búsquedas por cada uno de los campos exportar los datos ya sea contenido CSV a Excel a Word o PDF y vamos a recargar los datos. Así pues vamos a crear el usuario de prueba para ello le damos al botón de añadir y simplemente tenemos que rellenar los datos. Yo ya los tengo presalvados por intentar agilizar un poco la presentación y ir más deprisa pero consiste en rellenar el nombre completo la dirección de correo el teléfono en este caso la parte contratante el pabellón de la parte contratante principalmente este pabellón está orientado y enfocado principalmente para países que tienen varios pabellones como el Reino Unido o como la Unión Europea elegimos el idioma también del usuario y el rol con el que va a participar en este caso va a ser un regular office y guardamos entonces en este punto el usuario ya está registrado en el sistema pero aún no tiene contraseña que es la parte que es justo precisamente lo que contaba David y lo que se ha comentado anteriormente entonces vamos a ver cómo poder recuperarlo o a ver qué problema puede estar habiendo al recuperarlo así que me voy a salir con este usuario que es administrador y voy a entrar con este otro nuevo que acabamos de crear ¿vale? entonces le creamos el usuario en este caso lo tenemos esta contraseña es guardada para la voy a guardar el navegador pero no tengo contraseña así que activo el modo de recuperación de la contraseña se guarda la cuenta de correo sobre la que estoy trabajando e indico que no soy un robot para este supuesto he creado claro una cuenta de correo de email una vez resuelto el captcha le doy a enviar la información y dice que me ha enviado un correo electrónico bueno parece que sí me lo ha enviado y aquí es donde puede estar el problema a lo mejor este correo ha llegado a la carpeta de spam porque a lo mejor considera que puede ser una cuenta que a lo mejor dé algún tipo de problema pero si no debería llegar tal cual está llegando este correo informándole que puede reingresar la contraseña una vez llegado a este punto pues ya se trata de hacer una contraseña pues un poco un poco segura lo más segura que se pueda porque para protegerla aquí con este medidor va indicando que el tipo de seguridad de lo segura que es la contraseña bueno una vez ingresada la contraseña ya tenemos creada nuestra contraseña para el usuario así que ya podemos hacer login ya no hay ninguna razón ya tenemos las dos cosas ya tenemos el usuario registrado y la contraseña y la contraseña creada de este modo podríamos acceder ya al sistema como se ve aquí ya he cambiado antes era el administrador estaba con mi nombre y ahora está ya el del perfil de este usuario y si revisamos el perfil del usuario vemos que efectivamente es un oficial regular de la CPC problemas pues puede ser ese que a lo mejor a lo mejor esté llegando a spam o a lo mejor no esté funcionando ahí bien cualquier problema o cualquier error pues comuníquenoslo para intentar resolverlo lo antes posible hay un justo relacionado con esto y para terminar ya de esta pequeña presentación acerca de de los usuarios los primeros pasos con el sistema y de cómo ingresar existe una herramienta que es enviar feedback que es por ejemplo pues cuando hemos tenido problemas con con el sistema y ver si primero si alguien los ha tenido antes o ver cómo solucionar entonces nada más le damos a enviar el feedback nos indica si queremos ver algún problema similar entonces podemos ver si existe en la lista algún problema parecido al nuestro claro si no hemos conseguido entrar en el sistema aquí no vamos a llegar así que tendríamos que hacerlo de un modo tradicional escribiendo un correo electrónico a la cuenta de correo general arroba ioms punto icat punto inc pero si estamos en el sistema o hemos detectado un error o por ejemplo soy el administrador del cpc y no puedo crear el usuario podríamos remitirlo al equipo de desarrollo desde desde este elemento que se activa aquí a lo mejor hay de muy deprisa enviar feedback y se ve se ve los problemas que haya previamente consiste en rellenar este informe de incidencia y reproducir los pasos simplemente indicar y ir indicando donde se encuentra el problema si es un error si es algo sencillo donde está relacionado el problema indicar los pasos para poderlo reproducir y un resumen detallado de este proceso y bueno esto es todo por mi parte sé que es mucha información a la vez pero lo que desearía es que se principalmente hubiese quedado claro cómo poder crear un usuario un administrador de CPC y ahora pues dejo abierto el turno de palabra para cualquier pregunta cualquier duda o cualquier comentario que se quiera hacer por parte del grupo pues nada muchas gracias y todas las preguntas son bienvenidas Carlos tenemos a Costa Rica Rafael gracias bueno buenos días muchas gracias por la presentación la pregunta que tengo es fundamentalmente si cada CPC registra un único administrador o se registra como oficial de CPC me queda esa duda o si puede eventualmente tener dos administradores para el sistema tengo esa pequeña duda o si solamente nos registramos o se registran nada más como oficiales de CPC y con eso es suficiente para poder digamos accesar a la información y poder eventualmente suministrar información perfecto Rafael pues si se puede crear más de un administrador de CPC ya pueden compartir esas tareas y luego bueno ahora Carlos Palma va a hablar acerca precisamente de los roles y de las posibilidades que hay dentro de IOMS para compartir las tareas entre la gente que participa en la CPC él lo va a explicar en detalle pero si se puede tener más de un administrador ok Carlos después tenemos a Gambia como tú Adelante Gambia tiene la palabra poco más de volumen porque le oímos pero muy lejos los intérpretes por lo menos la intérprete de castellano no oye nada ahora sí ahora mejor ahora ya sí para crear un usuario de CPC si ya se ha creado la figura de administrador cómo se crea el usuario y está limitado el número de usuarios que uno puede crear gracias Carlos sí gracias contestas bien ahora bueno voy a salirme voy a entrar como un usuario administrador porque el usuario administrador es el es el único dentro del CPC que puede crear usuarios para para su CPC y para crear un usuario regular un usuario normal o para crear un usuario administrador de las dos maneras se puede hacer habría que dirigirse al menú principal darle a administración y usuarios y desde esta ventana añadir un usuario entonces habría que completar la información de este usuario es el paso que hemos dado anteriormente con con el usuario que creamos para el demo y con esto quedaría registrado luego tendría que recuperar la contraseña como hemos visto en los pasos que hemos seguido anteriormente que tenía que crear tenía que entrar en el sistema y darle a la activación de recuperación de la contraseña no podemos podemos volver podemos volver a a simularlo saliendo de aquí imaginemos que este usuario ya está ya lo hemos registrado ya lo tenemos antes pero imaginemos que nos encontramos en el punto anterior le podríamos dar a recuperar la contraseña hacer que nos enviara el correo electrónico nos enviaría un correo electrónico que ya ha llegado y de esta manera estableceríamos la contraseña para el usuario y ya podríamos entrar con él y así sería como lo como lo crearía el administrador del CPC y luego en cuanto al número de usuarios pues en principio no hay una limitación es también un aspecto de coordinarse entre las personas de cada parte contratante pues coordinarse las tareas y ver qué número de usuarios necesitan espero haber resuelto la pregunta sí muchas gracias ahora me toca a mí a ver una recomendación general para todos Carlos ya lo ha explicado bien en la mayoría de los casos sobre todo en nuestras instituciones la mayoría de este tipo de correos acaban bloqueados por el gestor de spam entonces lo que hay que hacer es revisar en la carpeta de spam si les ha llegado ese correo del no reply es que es la única manera de recibir esa invitación y poner en marcha todo el procedimiento porque creo que a eso se debe la mayoría de las consultas que hemos recibido en esta materia luego a lo largo del día a ver si es posible que todos y todas se registren tenemos una tabla que vamos a intentar compartir Carlos nos podrías mostrar esa tabla figura en la nube en el oncloud si es la misma estructura de directorios que ha enseñado antes Carlos y esta data esta es la lista de administradores y oficiales de CPC registrados a día de hoy y que ya están usando el sistema es decir registrados y con la contraseña activada para utilizarla de Argelia a Costa Rica lo dejamos ahí creo que tenemos unos 20 algo CPC 20 y pico con distintos roles y pueden apreciar que hay varios CPC con más de un administrador Japón 4 por ejemplo en Mauritania no tiene oficiales y como dijo Carlos un administrador puede crear oficiales de CPC de su propio país pero los oficiales no lo pueden hacer y eso es algo a lo que vamos a pasar ahora para explorar esto desde las distintas perspectivas pero bueno esto para ir respondiendo las preguntas que pueda haber si tienen alguna duda lo mandan a la dirección general y a ver si se pueden manejar para registrarse como como se ha explicado durante las ponencias luego paciencia vamos a hacer lo posible para que todo el mundo se pueda registrar gracias Carlos creo que no hay más solicitudes de palabra o si una manolo nuestro compañero así quería recordar una cosa es que podéis crear todos los usuarios que queráis para vuestra cpc pero nunca se pueden borrar ninguno lo único que podéis hacer es desactivarlos para que no puedan entrar al sistema simplemente eso gracias manolo si es una cosa que he olvidado de comentar efectivamente en el menú de los usuarios se puede posteriormente desactivar este usuario por ejemplo ya no queremos por la razón que sea y se puede desactivar el usuario tanto aquí como en este otro botón gracias manolo bien pues si no hay más preguntas ya te paso la palabra Carlos para explicar todo este tema de los roles y los detalles de los usuarios ok gracias Carlos es así voy a entrar voy a un poquito de cómo funciona el sistema en termos de perspectiva bueno paso al inglés y pido disculpas voy a intentar compartir pantalla bien hay una solicitud de palabra costa costa de marfil adelante sí gracias en cuanto a esa tabla excel que acaban de mostrarnos veo que los administradores y los usuarios ya están definidos significa eso que de oficio tienen un código de acceso y si figuras como administrador aún así te tienen que mandar el enlazo para disponer luego de la contraseña del código de acceso Carlos quiere contestar o quién sí bueno sí a ver el tema es que la contraseña claro solo la debe saber el propio usuario de hecho no la conoce nadie solamente el propio usuario por eso se tiene que activar el mecanismo de recordar contraseña porque el único que tiene acceso a su contraseña es el propio usuario o sea el administrador lo que hace es registrar crear el usuario pero es cada uno de los propios usuarios del sistema el que debe establecer su contraseña mediante el mecanismo de recordar contraseña y ese es el modo porque principalmente para proteger vamos que solo el usuario es el encargado de conocer su contraseña solo y nada más que ok so cotibuar cotibuar si si entendido bien pues también tenemos a Manuel el maestro que quería intervenir adelante no perdón es que no había bajado la mano perdón vale pues nada pues voy a mostrar un poquito a continuación de lo que acaba de decir también Carlos voy a compartir pantalla para que entremos dentro del IOMS bien aquí se puede ver el perfil miro el perfil y ahora soy un administrador de CAD muestra todos los privilegios que tengo yo para corregir cosas hay muchísimas funcionalidades detrás de todo esto vamos a ver cómo funciona todo esto vamos a mostrar que cada usuario tiene un conjunto de roles que le permiten hacer unas cosas u otras y el sistema va a responder en función de el rol que tenga definido en ese momento ese usuario por ejemplo aquí mi perfil yo soy un usuario administrativo un administrador perdón usuario administrador de la secretaria de CAD esto es lo que tenemos todos los desarrolladores luego tenemos a los cargos de CAD y demás aquí podemos navegar con ese un poco de la misma manera que en este menú igual aquí y este es el cuadro de mando si si veo aquí cuáles son los roles son los que han definido el grupo de trabajo online y yo por ejemplo ahora mismo tengo este rol y si quiero y si quiero lo tengo que salvar tengo que guardar inmediatamente para que no se cambien las posibilidades que tengo yo de hacer cosas es decir que en función del rol de cada usuario van a cambiar las funcionalidades a las que uno tiene acceso ahora por ejemplo mi compañero Manuel va a cambiarme el rol y así se verá cómo también cambia lo que yo puedo hacer yo dentro de administración tengo un montón de cosas ¿no? ahora mismo tengo muchas funcionalidades de sistema tengo acceso a todas ellas y ahora tengo aquí mi perfil y ahora si se yo lo cambio por ejemplo a lo que es administrador de una CPC y mi colega os va a mostrar exactamente exactamente qué es lo que puedo hacer le damos cinco segundos y al simplemente actualizar un poco al refrescar vemos que cambian todas las funcionalidades que tengo porque como administrador de la Secretaría de ICA tengo que poder hacer cualquier tipo de cambios y tengo acceso a todas las funcionalidades salvo vamos unas muy muy pequeñas limitaciones y sin embargo un administrador de CPC puede hacer cualquier cosa que tenga que ver con su propia CPC añadir nuevos cargos nuevos administradores registrarse en el registro de la CPC y también acceso a toda la información disponible dentro del sistema IOMS y esos son lo que son los cargos de las CPC entonces ahora yo le doy a actualizar le damos tiempo también a Manuel a que me cambie de perfil todavía no vamos a ver ahora ya está ahora ya sí pues aquí ya soy administrador de una CPC ya no estoy en la secretaría de ICA yo soy solamente un administrador de una CPC de la Unión Europea bandera o pabellón es Portugal mi perfil ha cambiado así que voy a ver aquí en el cuadro de mando se ve que solamente tengo esas dos funcionalidades disponibles vengo aquí y lo único que puedo cambiar es lo que tiene que ver con mis usuarios y activar o desactivar a usuarios es decir que al cambiarse también se puede cambiar por ejemplo cambiarle el perfil a alguno porque a lo mejor ya no va a trabajar para la Unión Europea y bueno puedo ver todos los demás elementos en cuanto a solicitudes de datos eso es lo que puedo hacer en cuanto a datos de cumplimiento informe anual por ejemplo y si vuelvo a cambiar a mi perfil y le voy a dar otra vez cinco segundos aquí entre bastidores a mi compañero para que me cambie de perfil para poder ver otra perspectiva del sistema aquí el sistema lo que queremos enseñar es que el sistema en base a los roles sabe distinguir qué funcionalidades tiene acceso un determinado usuario en función de su rol y de su perfil voy a volver a actualizar utilizando este botón ahora por ejemplo soy un cargo común digamos o dentro de una CPC con lo cual aquí ya lo único ni siquiera puedo controlar la funcionalidad de usuarios no puedo gestionar a los demás usuarios de mi CPC solo puedo enviar mis comentarios y ya está y esto es lo que habíamos explicado tenemos sí podemos interactuar pero la única manera es enviar comentarios que eso está disponible para todos los usuarios y es la mejor manera de comunicar es decir con un correo electrónico normal y este botón de aquí son la mejor manera de comunicarles a los desarrolladores cómo pueden mejorar el sistema cómo pueden ampliar funcionalidades o formas de interactuar cómo se pueden mejorar en fin estos son lo que hemos enseñado aquí los distintos perfiles funcionalidades que pueden tener los distintos roles en función de sus perfiles y según si el sistema digamos que la tanto diferencia entre quien accede al sistema y así se ven las distintas perspectivas y con esto pues no sé si hay preguntas sobre este tema ya han podido ver todas las distintas perspectivas el cambio dinámico del propio sistema IOMS no veo que nadie levante la mano alguien que me oriente porque como no puedo verlo de las manitas tampoco yo no, nadie ha levantado la mano no ah, Gabón Gabón por favor gracias antes yo he hecho una pregunta pero es que la respuesta no me ha terminado de convencer en realidad quería saber cuál es el un poco en el sentido contrario de la presentación de Carlos de antes es decir cómo se podría ir para pasar de ser un mero oficial un mero cargo a y luego convertirse digamos en administrador se puede hacer o tiene que haber primero antes de cambiar ese rol ese perfil un intercambio de correos electrónicos cuando uno tiene bajos privilegios nosotros no podemos digamos ascenderos o no podemos promocionaros eso depende de vuestros superiores y eso hay que hacerlo por el procedimiento tradicional o sea primero no podemos hacer autopromociones o autoascensos ni los podemos permitir si nosotros queremos que un usuario normal y corriente se pueda puede ascender digamos al cargo de hacer un cargo a ser un administrador perdón si hay que hacerlo preguntando a la al oficial por ejemplo al oficial delegado de la de de Gabón para ver si es verdad que se puede proceder a ese ascenso pero nosotros no lo podemos hacer directamente no podemos permitir que las autoascensos pero si podemos permitir que haya descensos por así decirlo si hay un administrador de una CPC que quiere rebajar su rol pues si lo puede autorrebajar es decir puede puede auto descender digamos en el escalafón y convertirse en cargo pero luego no va a poder hacer la inversa no va a poder recuperarlo a no ser que sea a través de un intercambio oficial de correos electrónicos claro y bueno pues estas son las cosas que tenemos por el momento añadiremos más en el futuro pero pero por el momento esto es lo que hay yo espero haberle aclarado ya un poco cómo funciona ha quedado claro David de Gabón sí sí perfectamente muy bien gracias Show. Ok. Mi nombre es Nacier y soy parte del equipo de IMS. Les vamos a mostrar ahora cómo funciona el módulo de ayuda que hemos desarrollado, Espero que se me escuche bien. ¿Me comentan si se puede ver la pantalla? Sí, la seamos, gracias. Pues nada, vamos a mostrarles el módulo de ayuda. Como bien había dicho Carlos al principio, en la barra superior del menú, podemos encontrar el icono de ayuda el cual presionándolo, pues nos mostrará la ayuda del sistema. Esto es muy importante para vosotros porque con este módulo de ayuda, donde quiera que estéis, en cualquier parte de IOMS, pues vais a poder tener acceso a esta ayuda que os va a reflejar qué se puede hacer en cada sección, de qué trata la sección y las dudas más recurrentes. También recalcar que esta ayuda está bajo desarrollo, bajo continuo desarrollo. Es decir, ahora mismo tenemos una versión de ella y la iremos mejorando y iremos agregando cada vez más contenido para que sea más sencillo para ustedes y que puedan encontrar todo lo que necesiten. Entonces, les explico un poco la funcionalidad de si incide la ayuda. Sería, pues nada, por ejemplo, aquí estamos en el Dashboard, que es la página principal, una vez el user está logueado. Si le damos al icono de ayuda, nos carga la ayuda y automáticamente nos abre la sección del Dashboard. La ayuda aquí nos va explicando un poco de qué va esta sección, de cómo son las gráficas, qué es lo que están mostrando las gráficas y de nuevo recalcar que esto lo iremos mejorando e iremos agregando cada vez más contenido. En el menú de arriba de la ayuda, pues tenemos una serie de botones. Comenzando de izquierda a derecha, pues tenemos una navegación simple en la que podemos ir al siguiente capítulo o al anterior. Simplemente presionándolo con un clic, pues podemos ir navegando por toda la ayuda. Igual funciona hacia atrás. Si damos, si utilizamos el scroll, automáticamente también cambiará y te mostrará ahí arriba la sección en la que te encuentras mirando actualmente. Más a la derecha del primer icono, que es el icono colorado. ¿Ah, sí? Solamente que despedirte que hables un poco, intentes hablar un poco más despacio. Vale, como sea. Vale, para ayudar a nuestras... Sí. Entonces, comenzando de izquierda a derecha, ya habíamos hablado del icono de navegación. Entonces, el icono de color amarillo, si lo presionamos, también nos muestra una tabla de contenido que más o menos podemos aquí navegar por las diferentes sesiones de la ayuda de igual manera que como hacíamos anteriormente. El siguiente icono nos permitirá imprimir dicha ayuda, así como también guardarla en PDF. O le elegimos imprimir la impresión con la impresora o la podemos guardar en PDF. Vamos a hacer una prueba de guardarla. Si la guardamos, pues, aquí está en dirección. Y de esta manera, también tenemos la ayuda... Si podéis ver mi manual, ¿no? Tenemos la ayuda mostrada en modo PDF. Sí, sí. Perfecto. Perfecto. Pues aquí, por eso, por si quieren tener la ayuda guardada, pueden consultarla por si es más sencillo ustedes revisar esto que no la ayuda automatizada. Volviendo a la UMS, el siguiente icono nos permitirá abrir la ayuda en otra pestaña. Y aquí podremos copiar el contenido de la ayuda si es necesario con control A, guardar un Word, lo que es conveniente conveniente. Y, bueno, el otro icono como se quiere decir es el de cerrar la ayuda. Tenemos un icono en la parte inferior que es como un ancla que lo que hace es que si nos movemos dentro de la ayuda y lo presionamos, volvería a donde está abierto y finalmente la ayuda. Es muy importante para no perder, bueno, la referencia del usuario en dónde está y dónde abrió la ayuda. Si navegamos por las diferentes secciones de UMS, por ejemplo, en datos riquezas, pues sería lo mismo. Si abrimos la ayuda aquí, pues iría directamente a la sección de la ayuda que habla sobre datos riquezas. Y también tenemos una serie de contenidos que iremos aquí mejorando últimamente. lo mismo para las otras partes de UMS, todo sería igual constantemente con toda la plataforma. Entonces, el módulo de ayuda es sencillo, creo que está fácil de usar y va a ser un soporte muy grande para ustedes que para su día a día dentro de UMS y cualquier duda que tengan, pues ahí van a tener una ayuda referencial a su mano. Si tenéis alguna duda, podéis preguntar algo y pues nada, yo responder. Muchas gracias. Vale, pues. Gracias. Si no hay dudas, pues entonces introduzco a mi compañero Ose, que le va a aplicar el mate de este mundo de UMS. Yo tengo, Carlos. Dachiel, gracias. Muchas gracias, Dachiel, por estar aquí con nosotros trabajando en este sistema porque es una decisión muy importante acordada por el grupo hace más de un año. Ahora tenemos ya esta funcionalidad de ayuda y lo más importante aquí es que el contenido se puede publicar de diferentes maneras. Esta es una de las cosas más importantes de esta funcionalidad. Una puntualización nada más. Todavía no hemos acabado lo que nosotros llamamos la versión 1 del manual, pero en cuanto lo tengamos la vamos a enviar a traducir para tenerlas también en francés y en español. Ahora mismo la tenemos solo en inglés, pero vamos, en cuanto la tengamos ultimada de aquí a un par de semanas ya la vamos a tener traducida también a los tres idiomas y lista, con lo cual lo que queremos es que todo esté perfectamente preparado antes de que haya que empezar a cumplimentar el informe anual de este año. Esto es lo más importante y evidentemente la idea es poder ir aumentando funcionalidades y poner nuevas posibilidades para el sistema y cada vez que lo hagamos tendremos que actualizar el manual y siempre sabremos según la versión del manual con qué, a qué versión del IOMS está vinculada. y con esto Dashiell te devuelvo la palabra o le di la palabra a los delegados si quieren hacer alguna pregunta. No parece que haya nadie más que haya levantado la mano. Dashiell, pues nada, si no hay dudas entonces os dejo con mi compañero José que vamos a explicar un poco más sobre los tableros principales de IOMS. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Soy José como parte del equipo de IOMS y soy la persona encargada de explicar las siguientes secciones que vamos a tratar. que serían el tablero principal, las peticiones de datos y requisitos registrados en el sistema y el módulo de mensajes. Voy a presentar la pantalla para que veamos todo esto. Gracias. ¿Veis mi pantalla? Sí, perfectamente, José. Vale, pues el primer punto que vamos a tratar es la sección que nos encontramos nada más en la aplicación la que hemos llamado el tablero principal en el que podemos visualizar cuatro tipos de gráficos como vemos de las que voy a hablar a continuación y además podemos ver que en la parte superior hay una barra de herramientas con un botón actualizar para recuperar la información del sistema actualizada con la que se pintan los gráficos y también por cada gráfica tenemos un botón con el símbolo más para ampliar ese gráfico en pantalla. Por ejemplo, si pincho en el botón de la lupa del primer gráfico vemos que se maximiza en pantalla para que podamos verla más en detalle. Para volver al estado anterior y visualizar de nuevo todos los gráficos tendríamos que pulsar el icono de la lupa con el símbolo menos que aparece en la parte derecha de la pantalla. Incluso volvemos a ver de nuevo todos los gráficos. Bien, ahora vamos a explicar qué representa cada gráfico. La primera gráfica es una gráfica de barras verticales que indica el número total de requisitos resistentes por tipo de petición y por año. El color rojo se corresponde con los requisitos de cumplimiento y el azul se corresponde con los estadísticos como se puede ver aquí en la ley. Los datos que tenemos disponibles en el sistema ahora mismo son de 2018 en adelante hasta el año actual de 2022. Si nos ponemos con el ratón encima de cada barra podemos ver por ejemplo que para 2018 hubo 116 requisitos para cumplimiento y 34 para estadísticos. para 2019 hubo 121 de cumplimiento y 38 de estadísticas y así podemos ir viendo con todos los años hasta por ejemplo el año actual de 2022 en los que tenemos 122 requisitos de cumplimiento y 47 de estadísticos. La segunda gráfica es una gráfica de barras horizontales en la que se puede consultar por año el número de requisitos existentes por tipo de petición de datos y grupos de estudios. Y al igual que la gráfica anterior el color rojo que corresponde con los requisitos de cumplimiento y el azul con los requisitos de estadísticos. Igualmente los datos que tenemos disponibles en el sistema son de 2018 en adelante. También a primera vista vemos que solo podemos visualizar los datos de 2018 pero si hacemos el scroll hacia abajo podemos consultar el resto de años como podéis ver en pantalla. hasta 2022 que sería el año actual. Podemos observar por ejemplo que para 2022 hubo 41 requisitos de cumplimiento y 13 de estadísticas para el grupo de especies general y 33 requisitos de cumplimiento y 8 de estadísticas para el grupo de atún rojo y así podríamos ver sucesivamente la cantidad de requisitos para todos los grupos de especies desde la categoría general hasta la categoría de atún blanco que es el último en orden de aparición por cada año. Vale, seguimos y la tercera gráfica es una gráfica de barras verticales que refleja el tanto por ciento de requisitos completados pendientes y no aplicables por año de petición de datos. El color verde se corresponde con el porcentaje de requisitos completados el rojo los requisitos que no han sido completados aún y el gris son los requisitos no aplicables para ese. Como hemos comentado ya en alguna reunión pasada no disponemos aún de los datos cargados de 2018 y 2019 pero sí disponemos de los datos de 2020 y 2015 como se puede apreciar y para 2022 hemos hecho una limpieza de los requisitos para aplicar de forma más adecuada a este curso pero no os preocupéis que estos datos se restaurarán de nuevo una vez lo hayamos acabado el curso. Si por ejemplo vamos a 2021 que es el año que más requisitos se completaron podemos ver que para cumplimiento hay un 97,31% de completados el resto el resto 2,69% están aún pendientes y hubo un 65,47% de los requisitos que no aplicaban a esa petición y hace años. Para estadísticas de forma similar se completaron un total de un 95,39% de los requisitos el resto que fue 41%, perdón el 4,61% están pendientes y el 50,72% de requisitos no aplicaban para la ciencia. Para 2022 como aún no hay datos relacionados en el informe anual aún vemos que todos los requisitos están pendientes. Más adelante cuando rellenemos datos del informe anual que le explica mi compañero Manuel veremos que subirá el porcentaje de requisitos completados si volvemos a esta sección y consultamos esta gráfica. Y la cuarta y última gráfica es una gráfica de barras horizontales que representa el porcentaje de petición como decía la cuarta gráfica es una gráfica de barras horizontales que representa el porcentaje de peticiones de datos completadas en el año actual 2022 por cada organización. es decir esta gráfica es del año definitivo siempre corresponde con el año actual en que nos encontramos. El color verde se corresponde con el porcentaje de las peticiones completadas y el rojo con las no completadas. Y como he dicho antes como aún no hay datos de 2022 todas las peticiones de este año están como pendientes pero como he dicho esto cambiará a medida que rellenemos datos en el informe anomático. Y con esta última ya hemos completado la explicación de esta sección si tenéis alguna cuestión sobre esto. ¿No hay? José. Sí. Vale, es Carlos. Vale. Sí, he levantado la mano, perdona. Solo para completar un poquito. Ya hay algunas CPCs que han completado parte de la información, Belice y otras, como decías, creo que también Túnez, que ya lo han completado. Y esto, esta mañana, lo hemos estado actualizando una horita antes de empezar este curso de formación. Y entonces ahora podemos hacer lo que queramos con el sistema durante este curso, pero después lo que vamos a hacer es poner aquí ya la versión más reciente. Pero vamos, que no quepa duda de que no va a pasar nada. Lo que no queremos es que nadie piense que vamos a perder datos y tampoco queremos que haya ningún tipo de accidentes o incidencias durante esta mañana. Es decir, que no hemos hecho un backup a lo largo de los datos que ya se han completado y para que después, cuando hagamos el reseteo de todo el sistema, pues no haya ningún problema. O sea, que cuando acabemos con el curso de hoy, vamos a utilizar nuestra copia de backup para después poder poner las cosas bien. Hay otra cosita. Todos estos cuadros de mandos, todas estas gráficas, también van a ir mejorándose con el tiempo. Estos son los tipos de datos de que disponemos. Pero luego, más adelante, vamos a ir incluyendo para determinados módulos o nuevas gráficas y cambiaremos los elementos de sus respectivos cuadros de mandos. Según vayan aumentando el número de funcionalidades del sistema, también actualizaremos los cuadros de mandos de los distintos módulos. Te devuelvo la palabra, José, otra vez. Por ahí creo que nadie más ha pedido la palabra, o sea, que te devuelvo la palabra a ti. Cuando quieras. Muy bien. Vale, pues muchas gracias, Carlos. Si no hay ninguna duda, vamos a pasar a explicar el siguiente punto, que es peticiones de datos y requisitos. Como podemos ver en el menú lateral, para acceder a peticiones de datos hay una opción que aparece en segundo lugar. Si pulsamos sobre ella, a su vez, podemos ver que tenemos tres subsecciones, que son peticiones de datos, peticiones de datos por organización y requisitos. Voy a empezar explicando la primera, que es peticiones de datos. Vale, pues en esta sección, esta sección contiene la lista de peticiones de datos y fijadas en el sistema por ICAT. Por cada solicitud de datos, podemos ver el código definido por ICAT, el nombre de la misma, traducida al idioma seleccionado por el usuario. Yo como ahora mismo estoy en inglés, pues salen los nombres de las peticiones de datos en el libro. A continuación, podemos ver que también aparece su fecha límite, la fecha de caducidad de la misma, el año en el que corresponde y el tipo de solicitud que puede ser de cumplimiento o estadístico. Mirando un poco más arriba, también podemos ver que en la leyenda vemos que las peticiones de datos activas, es decir, aquellas cuya fecha de caducidad no ha llegado, se pintan en color verde. Que ahora mismo corresponden con las peticiones de datos del año actual. Y las inactivas o caducadas con un fondo color rojo, que serían el resto de peticiones de datos del resto de año. Como ya pasó su fecha de caducidad, pues están en rojo para indicar que están inactivas. También por cada solicitud de datos podemos ver una flechita a la izquierda para desplegar los detalles referentes a las organizaciones asignadas que tienen que cumplir esa petición de datos y los requisitos que forman parte de esto. Aquí como podemos ver están todas las organizaciones que deberían cumplir con esta petición de datos y más abajo vemos los requisitos asignados a esa petición de datos que hay que cumplir. Tanto para las organizaciones como los requisitos disponemos de un buscador, como vemos aquí y aquí, que sirve para filtrar por la organización el requisito que no nos interese. Por ejemplo, si quiero buscar aquí en Guatemala, pues se filtra por, podemos comprobar que Guatemala está asignada a esa petición de datos. Y lo mismo con los requisitos. Yo puedo filtrar aquí, por ejemplo, por un requisito de atún rojo. Entonces, por ejemplo, y vemos que me filtra correctamente. Y así recuperamos la información que nos interesa en ese momento. En esta sección también podemos visualizar una barra de tareas para mostrar, por ejemplo, los filtros de la tabla. Pero no voy a entrar a explicarla de nuevo porque ya explico mi compañero Carlos Marió para el caso de los usuarios y es exactamente igual que en ese caso. Y en esta sección creo que no tengo nada más que decir. Si tenéis alguna duda. Creo que no hay preguntas, José. No hay preguntas. Muy bien, pues continuamos con el siguiente, con la siguiente subsección de esta sección que sería peticiones de datos por organización. Si pulsamos. Vale, pues esta sección contiene igualmente la lista de peticiones de datos, pero agrupadas por organización para los distintos años. Podemos ver por cada organización las peticiones de datos asignadas de cumplimiento y estadísticas, el código y el nombre de las mismas, traducido al idioma actual, en el caso de inglés, al inglés. La fecha límite para presentar la petición de datos y la fecha de caducidad de esto. También hay otra columna para indicar con una cajita si la petición de datos está activa o no. Y en la última columna de la tabla se puede ver el total de requisitos de la petición de datos, los completados y los no aplicables. Y al igual que en la sección anterior, tenemos una barra de herramientas para mostrar los filtros, exportar y recargar la información del nuevo. Además, en esta sección podemos filtrar por el año que nos interesaría. Por ejemplo, aquí no hay mucha información referente a la columna de estado, ni que se muestran en total y completados los no aplicables. Pero si elijo 2021, sí que podemos saber aquí más información referente a la cantidad de requisitos completados y no aplicables que hubo para ese año de esa petición de datos. Y con esto creo que ya ha cubierto todo lo que quería decir de este punto. ¿Tenéis alguna duda de aquí? José, ¿puedes mostrar los filtros para que veamos que se puede? Sí, es que no he querido entrar, como he dicho, en la otra... Maravilla esa funcionalidad, que todos tienen filtros. Sí. Ahí podemos hacer un filtro combinado. Exactamente, podemos filtrar aquí por organización. En el primer filtro de organización salen las filas agrupadas y para el resto de filtros, por ejemplo, si quiero filtrar por la circular 0, 700, 25, y para el resto de filtros, aparecen... O estatísticas o... Sí, por ejemplo, esa petición de datos. Ya aparecerían las columnas que se han agrupado. Y un elemento muy importante del que acabas de hablar, acabamos de ver el 2021. En la última columna, la de estado de los elementos del informe anual, vemos 119, 119 y 71, lo cual significa, en las primeras dos cifras, si son las mismas, es que todo se ha cumplido, incluidas las no aplicables. Ese es un elemento muy importante, porque esta cifra refleja el número de elementos del informe anual relativos a la ordenación. Y luego, en la otra línea, 42, si pones 0, 75, filtras, si filtras, por 7, 25. Prueba a filtrar, 7, 25. Figura, en primer lugar, 119, que es el total. Todos los países deberían de tener también en la segunda cifra el mismo número, es decir, que hayan completado todo. Es una manera de comprobar que hayan cumplido al 100% los requisitos respecto del informe anual, tal y como se detallan en esa circular. Gracias. No vemos que haya solicitudes de palabra. Y, recomendación, todos los registrados tienen acceso a este tipo de funcionalidades. O sea, lo que se ha visto aquí, esa información genérica, resumida. Yo invito a todos a que prueben, a ver cómo se manejan, que trasteen un poco, porque es la manera de ir haciéndose con el sistema. Muchas gracias, José. Adelante. Muchas gracias. Pues voy a aplicar el último punto de esta sección, que es requisitos. A ver si carga. Pues esta sección contiene todos los requisitos que se pueden asignar o están asignados a las diferentes terribles de datos. Para cada requisito podemos consultar su código establecido en el CAP, el año, el nombre de ese requisito, la fecha límite, el formato de ese requisito, el grupo de especies, puede ser general de átomo rojo, átomo blanco, etc. Y el tipo de, el tipo de petición de datos, que puede ser de cumplimiento o estadístico. Y además, en la última columna vemos un campo obligatorio para indicar si es obligatorio dar respuesta a este requisito. Es decir, si está marcado como obligatorio, cuando estemos rellenando, estemos rellenando del informe anual y haciendo referencia a este requisito, no podemos indicar que sea no aplicado, sino que tenemos que dar una respuesta a este requisito obligatorio. Además, por cada requisito, el usuario puede consultar las regulaciones asociadas y las respuestas estándar facilitados para ese requisito a lo largo de los años. Para eso, tenemos que pulsar la flecha que aparece en la primera columna y aquí vemos las regulaciones asociadas al requisito. Vemos que este, por ejemplo, no tiene respuestas estándar. Pero ahora filtraré para que veáis alguno que sí que tiene respuestas estándar asociadas. Y al igual que en el caso anterior, estas regulaciones y respuestas estándar asociadas tienen una caja para filtrar por la regulación de respuestas estándar que nos interesa. Voy a filtrar para que veáis un requisito con respuestas estándar asociadas. Voy a comprimir el menú para que se vea mejor. Vale, pues si filtramos por el requisito general 3 de cumplimiento, podemos ver que tiene una respuesta estándar. Y igualmente, el resto de botones hacen lo mismo que en el resto de secciones explicadas. Podemos exportar y recargar de nuevo la información almacenada del sistema para recuperarla en tiempo real. También sería interesante hablar de esta columna de la tabla que es el tipo de requisitos. En lo que podemos dividir y filtrar por los requisitos de estadística, sin solo que nos interesa ver los requisitos de estadística. O filtrar por los requisitos de cumplimiento. Por ejemplo, si yo pongo aquí management. Ahora mismo en la tabla solo me mostraría los requisitos de cumplimiento, que son los que me interesa. Y a la hora de exportar, por ejemplo, de exportar los datos en cualquier formato, solo me exportarían los requisitos asociados a cumplimiento. Y esto aplicaría también, o sea, la exportación de los requisitos aplicaría también para el resto de filtros. Si yo en el filtro indico que me exporte los de cumplimiento, pero solo los de 2022. Podemos ver que aquí se muestran los de 2022 y hay de cumplimiento. Y a la hora de exportarlo sería de igual manera. Y creo que no me dejo ya nada de esta sección. Si tenéis alguna duda. Gracias. 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 usuario de jessica carwin y el usuario de por ejemplo y los últimos no os preocupéis porque esto como como digo es un es un hilo de ejemplo y después lo borraríamos para que no para que no está ahí con información necesaria que necesaria que no nos valen y vale una vez seleccionado todos los usuarios el último campo que queda por rellenar es el mensaje del libro con los detalles más específicos acerca de un nuevo libro yo por ejemplo voy a introducir el texto test message y vale una vez rellenado todo lo anterior sólo tenemos que pulsar el botón enviar para crear el nuevo libro y pulsamos el botón listo ya tenemos nuestro primer hilo creado como hemos comentado anteriormente para consultar y poder enviar mensajes sobre un hilo existente es necesario acceder a la sección mensajes bandeja de entrada como veis aquí en la ruta si también decir que si los usuarios que seleccionó previamente cuando cree el hilo entrase a al sistema y a su vez a su bandeja de entrada podrían ver el hilo como el hilo que creaban podrían ver esta tarjeta en su bandeja antes de seguir con la explicación de la tarjeta del hilo que vemos a la derecha voy a explicar primero la información contenida en la barra de herramientas que aparece a la izquierda aquí podemos encontrar cuatro botones el botón el nuevo hilo que es justamente la funcionalidad que acabamos de explicar para crear el nuevo hilo el botón mostrar filtros en los que podemos mostrar los filtros del usuario por no leídos e incluso por un texto en concreto contenido en el hilo y en sus mensajes anidados también vemos el botón actualizar que se utiliza para refrescar de nuevo los hilos en los que está involucrado el usuario y por último en esta barra de herramientas vemos un botón ordenar post si pulsamos sobre este botón nos aparece una ventana emergente en el que podemos ordenar por los campos asuntos fecha de creación del hilo fecha de actualización del hilo el nombre del usuario emisor del hilo y por la organización del usuario la ordenación sólo se puede hacer por uno de estos campos y se puede hacer de manera ascendente pulsando el botón de la flecha hacia arriba como veis aquí ahora en este caso filtraría por por asunto en orden alfabeto y lugar ascendente o descendente pulsando el botón de la flecha hacia abajo como he dicho sólo se puede seleccionar un filtro de aire si yo filtro por ejemplo por organización vemos que se quitan los filtros anteriores y para eliminar la ordenación seleccionada basta con pulsar de nuevo el botón que tenemos seleccionado ahora mismo se ha quitado el criterio de ordenación y ahora mismo no estaría como en el estado inicial se me dio un criterio de ordenación a la hora de mostrarlo bien, hasta aquí en cuanto a la funcionalidad de la barra de herramientas de la sección de bandeja de entrada-salido como dije anteriormente a la derecha podemos ver que aparece el hilo anteriormente creado y vamos a proceder a aplicar con detalle toda esta información estamos a tres minutos de la pausa del almuerzo ¿crees que puedes tratar lo que tienes que tratar en estos tres minutos que quedan? o hacemos la pausa y luego vuelves sobre el tema después porque hay que hacer una pausa de 30 minutos necesitaría al menos entre 5 o 10 minutos más para explicar los detalles del hilo o cómo crear un nuevo mensaje entre 5 o 10 minutos más perfecto bueno, entonces volveremos al tema de los mensajes que es importante porque es la herramienta para que puedan comunicarse entre todos los usuarios y OMS Manuel ha pedido la palabra vamos a dársela y luego ya hacemos esta pausa de media hora para el almuerzo y luego reanudamos Manuel, adelante sí, solo quería comentar que habéis visto que José tiene a toda la lista de usuarios como posibles destinatarios eso es porque José es administrador del sistema los usuarios de una CPC solo pueden comunicarse con los usuarios de su mismo CPC y con los administradores o sea, con nosotros además los usuarios administradores de la CPC pueden comunicarse con los otros administradores de CPC para consultar dudas y cosas nada, solo era eso por si había inducido a error ver toda la lista completa de usuarios en lo que ha enseñado José nada, super, gracias Sí, es cierto como estoy con el usuario y con rol administrador no he caído en ese lado pero claro, no vamos a poder explicar la vista desde la perspectiva de un rol CPC porque no disponemos de tiempo pero gracias por recordarlo ok, gracias hermano gracias José entonces volveremos sobre este tema después de la pausa del almuerzo y en punto no ahora exactamente para que todo el mundo se pueda tomar un descansito porque no ha sido poca cosa pero bueno, suele ser lo habitual en esta primera parte y después de esta media hora esperemos que los usuarios puedan familiarizarse con esta forma de crear un hilo que nos acaban de explicar con esto podemos pasar a la pausa para el almuerzo ¿verdad Manel? ¿o quieres decir algo antes? no, nada especial solamente que la pausa es de 30 minutos dice el secretario ejecutivo muy bien, pues muchas gracias nos vemos a las dos y media